Vive tu verano en Vive Radio. Vive lo tuyo, vive tu radio. Vive tu verano en Vive Radio. Habrá cambio de horario precisamente para prestarle mucha atención a las fiestas de Nuestra Señora de San Lorenzo. Eso es. De hecho, el viernes ya comienzan para nosotros las fiestas por la mañana. Para todos empiezan también el viernes, pero para nosotros por la mañana. Así que desde el viernes y durante toda la semana de fiestas estaremos a partir de las 11 y hasta las 2 de la tarde aquí en Vive Valladolid. Estaremos en la calle también para todos aquellos que quieran acercarse a ver y a compartir con nosotros en directo en el set de Vive Radio Valladolid en las calles de Valladolid. Habrá programa este sábado, habrá programa el domingo día 8. Así que vamos a tener mucha radio, mucha Vive Valladolid y mucha, mucha fiesta. Eso es, que siempre hay que hablar mucho de las fiestas y aquí lo vamos a hacer. Así que que tenga en cuenta todo el mundo ese cambio horario que si pone la red a las 9 de la mañana no se nos asuste. Eso es, eso es. Bueno, de momento mañana como es jueves sí que vuelves a las 9. Mañana a las 9 aquí puntual para hablar también de ese partido de hoy del Real Valladolid. Largo y tendido. Cruzamos dedos por el Real Valladolid. A ver si consigue la segunda victoria. Sería buena noticia. Sería buena. Pues Diego, que tengas un buen día. Igualmente, Lidia. Hasta luego. Adiós. Como hemos escuchado hace unos minutos, la Diputación de Valladolid y la Federación de Comercio y Servicios de Valladolid y Provincia, FECOSVA, ponen en circulación desde hoy 150.000 euros en bonos descuento de 5 euros que se podrán canjear hasta el 2 de octubre en más de 350 establecimientos comerciales de servicios y hostelería de 67 municipios de hasta 20.000 habitantes. El Ayuntamiento de Simancas denuncia la falta de comunicación con el Ministerio de Cultura en lo relativo a las mejoras en el Castillo, sede del Archivo General. El alcalde de la localidad, Alberto Plaza, en declaraciones a Vive Valladolid, asegura que sabe más por la prensa que de forma directa por el Ministerio, aunque celebra las últimas restauraciones anunciadas en las portadas de la muralla que rodea la fortaleza y cuyo contrato de obra se aprobó a principios de agosto por un valor de 67.000 euros. Asimismo, el regidor Simancino destaca la intervención que se va a hacer en la Sala de Exposiciones del Castillo que considera un espacio cultural fundamental para los vecinos. Un joven de 25 años resultó herido ayer por arma blanca tras sufrir una agresión en la Plaza de las Batallas de Valladolid Capital. Una llamada del Cuerpo Nacional de Policía avisó a las 5 y cuarto a la Sala de Operaciones del 112 del suceso que avisó después a la Policía Local y a Emergencias Sanitarias. El herido fue finalmente trasladado al Hospital Clínico por la Uvimóvil. Efectivos de la Policía Nacional han intervenido en la madrugada del martes en el bar Desierto Rojo, situado en la calle Doncellas, con motivo de una pelea en la que participaron al menos 10 personas en el interior del mismo. A la llegada de las dotaciones policiales, las personas implicadas en la pelea abandonaron el lugar a la carrera. Las mismas fuentes han precisado que no se han presentado denuncias hasta ahora y se investiga la motivación que dio origen a la reyerta. La Guardia Civil detiene a una persona por un delito de robo en una vivienda de Santovenia de Pisuerga. El presunto autor fue grabado en vídeo y publicado en las redes sociales. Gracias a la colaboración ciudadana, se ha ayudado a la identificación de este presunto autor. Siete personas resultaron heridas ayer por la tarde debido a un accidente en el que se vieron implicados tres vehículos en la A62 a la altura de Simancas. En concreto, el siniestro se produjo a las tres y cuarto, cuando tres turismos colisionaron por alcance y conforme a la alerta, varias personas necesitaban asistencia sanitaria. El personal que acudió al lugar con tres ambulancias atendió a siete personas, cuatro mujeres de 39, 47, 50 y 54 años y un varón de 39 que fueron trasladados al Hospital Río Ortega. Asaja Valladolid reclama acabar con la impunidad de los ladrones en el campo después de calificar el verano de especialmente caliente en cuestión de robos en el campo. La organización apuntó que cientos de equipos de riegos, baterías y transformadores han sido saqueados, lo que ha ocasionado cuantiosas pérdidas e imposibilitar el desarrollo del trabajo y las campañas de los cultivos. El valor medio de los robos sobrepasa los 3.000 euros entre lo sustraído y la reparación. Agricultores y ganaderos urgen soluciones y piden a los legisladores que no miren para otro lado y endurezcan las leyes y penas para que estos delincuentes acaben en la cárcel. La Casa de Zorrilla de Valladolid organizará una programación extraordinaria, el del 31 de agosto al 8 de septiembre, con motivo de la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo, en la que se sucederán representaciones teatrales, proyecciones y también conciertos. Y la primera edición de Vino más Valladolid tendrá lugar del 24 al 27 de septiembre. Será una programación festiva en torno a la cultura del vino, paralela al Festival del Cosquín Rock España, previsto para el 28 de septiembre en la Antigua Hípica. El evento tendrá lugar en los lugares representativos de la capital, como la Cúpula del Milenio, la Plaza de la Universidad o la Plaza Mayor, donde los asistentes podrán disfrutar de charlas, de catas, sesiones de podcast, conciertos como el de De la Meseta o Sexy Cebras, entre otros. Y en estos momentos son las 10 y 11 minutos de la mañana. Tenemos 20 grados en el centro de Valladolid capital, pero vamos a conocer la previsión para el día de hoy. Creo que va a ser la última jornada en la que nos va a acompañar el calorcito, porque a partir de mañana el mapa tiene otra pinta. Nos acercamos hasta la Agencia Estatal de Meteorología, que allí nos espera Juan Carlos Piña. Juan Carlos, buenos días. Buenos días. Hoy en la provincia de Valladolid tenemos cielo poco nuboso, aunque por la tarde esperamos intervalos de nubes medias y altas, y también nubes de evolución. No se descartan tormentas aisladas. Hoy tenemos también vientos flojos del suroeste, que serán algo más intensos por la tarde. Este miércoles las temperaturas se mantienen estables, se podrán alcanzar máximas de hasta 36 grados en Tordesillas y 35 en Valladolid y Medina del Campo. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Muchas gracias Juan Carlos, que tengas un buen día. Y nos vamos a acercar hasta la red provincial de carreteras. En estos momentos hay un obstáculo fijo notificado en la N601 a la altura de Olmedo, y también en esa misma vía está el carril izquierdo cerrado a la altura de Boecillo. Continúa ese corte total en la A62 entre las localidades de Pollos y Siete Iglesias de Trabancos. Y en Valladolid Capital, nuevos cortes que comienzan hoy miércoles. La calle José María Lacort va a estar cerrada al tráfico hasta el próximo viernes día 30 entre la calle Simón Aranda y la plaza Cruz Verde. También la calle Salud, entre la calle Tórtola y la calle Pelícano, va a estar cerrada al tráfico hasta el 18 de octubre debido a una renovación de pavimentación. Y la calle Lecheras también estará cerrada al tráfico desde hoy y hasta el viernes entre la calle Sinagoga y la calle Rondilla de Santa Teresa. ¡Gracias! 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 Hay veces en las que nos podemos acercar a la historia a través de los libros, a través de todo lo que se ha registrado, pero ¿y si tenemos la oportunidad de vivirlo un poquito más de cerca? No podemos viajar al pasado, pero sí que podemos sumergirnos en las calles y en la historia que sí que está palpable aún por la ciudad. Es el caso de Valladolid. Va a recrear la historia de España con un recorrido teatralizado el próximo día 6 de septiembre. Son dos pases, hay entradas limitadas, así que yo creo que si queremos participar tenemos que ponernos las pilas. Para explicarnos esta recreación y todo el recorrido vamos a hablar con Blanca Jiménez, ella es concejal de turismo del Ayuntamiento de Valladolid. Muy buenos días, Blanca. Muy buenos días, Lidia. Como decíamos, no podemos viajar al pasado, no nos gustaría. Yo la verdad es que muchas veces lo he pensado, me gustaría viajar a esta época, poderlo ver desde fuera y ver cómo se movía la gente por las calles. No es posible, pero hay algunos edificios, nos ha llegado la historia y sí que podemos participar aunque sean en estas rutas teatralizadas. Así es, la verdad que viajar al pasado es muy atractivo, sobre todo en una ciudad como Valladolid, porque aquí se escribe gran parte de la historia de España y de la historia del mundo. Estamos hablando sobre todo de una representación que acoge los siglos XV y XVI y eso en Valladolid es decir mucho. Vamos a encontrarnos con una visita teatralizada, como muy bien decías, que va a salir de la plaza de la universidad y va a hacer varias paradas muy significativas, como son la Catedral de Valladolid, Palacio Santa Cruz, el Palacio de los Viveros, el Colegio de San Gregorio, el Palacio de Pimentel y por último el Palacio Real. Es decir, un recorrido que yo creo que no va a dejar indiferente a nadie, tanto si hablamos de historia como si hablamos de patrimonio y de arte. La verdad es que un recorrido por puntos claves, claves, claves de la historia de España, de Valladolid por supuesto, pero sobre todo la importancia que tuvo en su día. Decíamos que son dos pases que partirán de la plaza de la universidad, solo es ese día, el día 6, a las 11 y media y a las 12 menos cuarto y las entradas ya están disponibles, así que me imagino que volando. La verdad es que sí, las pusimos en disposición ya el lunes 26, tienen un precio de 12 euros, se pueden comprar tanto en la acera Recoletos en San Benito como en el punto de información turística de la estación de Campo Grande y en la página info.valladolid.es. Yo recomiendo que la gente se dé toda la prisa posible, porque sí que es cierto que es una oportunidad única y desde este punto de vista también tenemos que ser conscientes de que no es solo una vuelta al pasado, sino que son los propios protagonistas de ese pasado y de esa historia gloriosa de Valladolid los que nos van a contar cuál es el recorrido y qué pasó en Valladolid, sobre todo en esos escenarios tan importantes. Por tanto, es un recorrido teatralizado muy atractivo para que sean desde Gregorio Fernández hasta la Condesa Eilo, el Conde Ansúrez o los propios reyes católicos, los que les expliquen a los turistas y a los ciudadanos de Valladolid qué es eso que hizo tan importante Valladolid y por qué hoy en día todavía resuena ese eco. Bueno, vamos a tener buenos acompañantes entonces, de primera mano, para esta ruta. ¿Quiénes son los participantes? ¿Quiénes son los encargados de la parte más teatral? La parte teatral, bueno, la van a hacer especialistas siempre y personas dedicadas al mundo de la teatralización que son muy importantes en las rutas que hacemos en Valladolid porque consideramos que esa vuelta al pasado, si es en manos de los propios protagonistas, es mucho más atractivo. La ruta está indicada para personas de todo tipo de público, son todos los públicos objetivos que se quieran acercar a la historia de Valladolid y en este caso, destinadas no solo a los ciudadanos, sino también a los turistas, que siendo la semana de fiestas van a abarrotar seguramente la ciudad y es una buena oportunidad para que, independientemente de cualquier lugar de España donde vengan, sepan que en gran parte de la historia de su país nace en Valladolid. Y por contarte algún dato curioso, Lidia, van a poder conocer de la mano de los propios reyes católicos cómo se forja esa unión entre las coronas de Castilla y Aragón, por ejemplo, en el Palacio de los Viveros, donde en la sala rica se produjo el matrimonio civil de estos dos personajes históricos tan importante. Por tanto, las personas a las que va dirigido, los representantes, en este caso, teatralizados de la ruta, los personajes históricos y todas las personas que se acerquen son todos los protagonistas de esta ruta tan especial. ¿El grupo es grande? Los grupos están limitados, son grupos de aproximadamente, no tengo el dato exacto, Lidia, pero aproximadamente serán unas 25 o 30 personas. Hay que tener en cuenta que estos espacios por donde se va a ir pasando es necesario que tengan un límite, puesto que las representaciones son en vivo y es justo en el momento en el que se van acercando los turistas o los participantes. Y bueno, como digo, como son grupos limitados, pues sí que animamos a todo el mundo a que se apunte lo antes posible porque tengo la sensación de que ya queda muy poco para que se cierren todas las plazas. Bueno, es verdad que cuando los grupos son limitados podemos estar incluso más cómodos porque los espacios son los que son, pero al estar más cerca podemos escuchar mucho mejor y es más cómodo para el visitante poder hacer esos recorridos. Así que también es importante poner una cifra tope para que se desarrolle la actividad cómodamente para todos, tanto para los profesionales como para aquellos que vamos a disfrutar de ella. ¿Cuál es la duración aproximada? Este tipo de visitas o de rutas siempre están en torno entre la hora y la hora y media porque sí que es cierto que el recorrido desde el punto de vista de la distancia tiene que ser asequible para todo el mundo, para todo tipo de personas que vengan a hacer la ruta y normalmente son los tiempos que se suelen tratar, que se suelen poner a disposición de los visitantes cuando se hacen rutas de este tipo, teatralizadas o rutas guiadas. Por tanto, un buen rato para disfrutar y sobre todo también, como bien decías, con grupos con una dimensión que también permita no solo escuchar bien, no solo acercarse bien a ver cada uno de los detalles de todos esos sitios magníficos donde van a pasar, sino también tener la conciencia de estar en sitios que son importantísimos para escribir la historia de España y la historia del mundo. El hecho de poder llegar al Palacio de los Viveros o al Palacio de Real, al Palacio de Pimentel, conocer ese pasado glorioso que nos ha acompañado hasta nuestros días en forma de un patrimonio espectacular y también tener ese pequeño espacio y ese pequeño tiempo para mirar hacia los lados, hacia arriba y ver que realmente toda esa riqueza también patrimonial y cultural es la que envuelve la historia. Entonces, yo creo que va a ser una experiencia muy interesante para las personas que se quieran acercar a ella y la verdad es que también es una prueba piloto porque gracias a la Asociación Cultural Pedro Ansúrez hemos podido ponerla en marcha y este tipo de cosas siempre nos ayudan a ver si este tipo de iniciativas realmente interesan a los ciudadanos, interesan a los turistas y solemos tomar muy buena nota para ver si en el futuro podemos seguir haciendo rutas de estas características. Bueno, pues seguramente que sea un aprobado y que más adelante se puedan seguir realizando actividades como esta que lo vemos a lo largo del año. Las rutas centralizadas gustan mucho, nos gusta sumergirnos en la historia y seguro que la respuesta por parte de todos los vallisoletanos y los turistas que van a estar aquí durante estos días va a ser positiva. Hablábamos que está enfocado a todos los públicos. Me imagino que problemas de accesibilidad no hay, ¿no? Bueno, normalmente intentamos que nuestras rutas sean accesibles porque nuestro compromiso con la accesibilidad turística es máximo, ¿no? Cuando hay algún tipo de dificultad para entrar o para salir de algún edificio siempre se advierte y en todo caso el personal que está acompañando a los participantes siempre está en contacto directo precisamente con las necesidades de los acompañantes, ¿no? Nosotros nos gusta decir que nuestras rutas en la mayoría de los casos son accesibles porque entendemos que Valladolid es una ciudad que está muy bien preparada y además ese reto es importante para nosotros porque las rutas turísticas tienen que ser para todo el mundo. Tienen que intentar hacer que todo el mundo pueda disfrutar de ellas y en el caso de los edificios que estamos comentando, bueno, pues todos tienen accesibilidad y los que tienen a lo mejor alguna dificultad está salvada desde luego desde el punto de vista del diario, ¿no? Estamos hablando de espacios que tienen una vida diaria, espacios como puede ser el Palacio de Santa Cruz o el Palacio Real que tienen una adecuación muy buena para todo tipo de personas, no solo las que trabajan en estos espacios sino también para los turistas y como digo siempre tenemos el personal dispuesto para poder hacer que la experiencia sea buena para todo el mundo. Por tanto, las calificamos y en este caso también de rutas accesibles. Bueno, pues lo añadimos a nuestra agenda el día 6 de septiembre en plenas fiestas. Tenemos la oportunidad de ir a estas rutas teatralizadas un paseo por la historia de España. Son dos pases, hay entradas limitadas así que tenemos que acercarnos hasta la oficina de turismo en la acera Recoletos, en San Benito o también en la estación de tren Valladolid-Campo Grande o a través de la página web info.valladolid.es para adquirir estas entradas a un precio de 12 euros. Preparando las fiestas, Blanca, me imagino. Así que te dejamos continuar en esa mañana de miércoles. Muchísimas gracias por atendernos en Vive Valladolid. Muchas gracias y un saludo y una invitación a todos los oyentes de Vive Valladolid a que disfruten de las fiestas de la Virgen de San Lorenzo así que nos vemos en las calles. Nos vemos. Muchas gracias, Blanca. Gracias, Lidia. Vive Radio Valladolid en el 99.9 de tu FM. Un año más, el Teatro Cervantes es un punto imprescindible en estas fiestas. Teatro familiar con Bella y Bestia Son y con Que llueva, que llueva. Comedia con Marujonas y Pequeñas Historias de Ciudad. Música con Sonia Fausto y sus boleros. Y con Aguadulce, con Habaneras para ti. Cabaret con Lady Veneno en On Fire. Zarzuela con La Corte del Faraón con Malena Gracia y Nuestro Flamenco. De Ferias con Silvia Verdugo, Eladio Vegas y Francisco Herrera como artista invitado. Ven al Cervantes, te esperamos y ¡felices fiestas! Comienza la cuenta atrás para la final de Vive Estival, el festival de música emergente de Vive Radio. El 2 de septiembre te esperamos en la playa de Las Moreras a partir de las 6 de la tarde para apoyar a nuestros vallisoletanos, Ander Wallas. Que compartirán escenario con Catarsis, Vacaciones Permanentes, Non Grata, Lucía Gonzalo, Upperlips, Los Mejías, Chedar y Neike Deva. ¿Estáis listos para el Vive Estival? Entrada libre, más de 5 horas de música en directo, regalos y mucho más. La música emergente de Castilla y León suena en Vive Estival. Patrocinado por Renault Basa Arroyo, Caja Rural Zamora, Universidad de Valladolid a través del Centro de Buendía, Ajupareva, Denominación de Origen Cigales y Universidad Europea Miguel de Cervantes. Y con la colaboración del Ayuntamiento de Valladolid. Durante las fiestas de Valladolid y a través de los sabores y el ambiente festivo, las casetas regionales te transportarán a esas vacaciones que tuviste, a las tardes con amigos, a tu infancia, despertando tus sentidos con la gastronomía más típica de cada región española o provincia de Castilla y León. Al mediodía, por la tarde o por la noche, podrás visitar las casetas regionales de toda la vida en el aparcamiento del Estadio José Zorrilla. Cualquier momento será bueno para saborear las tapas, platos y bebidas más representativos y auténticos de nuestro país, sin salir de Valladolid. Una vieja zona de vinos. Una pequeña denominación de origen. Un viñedo con mucho potencial. Unos tintos únicos. Unos rosados grandes. Cigales, la rosa del duero a orillas del pisuerga. Celébralo con Cigales. La mejor feria taurina de la temporada en la Plaza de Toros de Valladolid. Con Morante de la Puebla, Roca Rey, Enrique Ponce en su año de despedida de los Ruedos, Emilio de Justo ante seis toros de Victorino Martín y mucho más. Compra ya los abonos con un 20% de descuento en las taquillas de la Plaza de Toros y en Tauroemoción.com. Recuerda, la mejor feria taurina este año en la Plaza de Toros de Valladolid. Vive Valladolid. Vive Valladolid. Con Lidia Reiga. 10 y 27 minutos de la mañana, una charanga. A estas horas, pues como que nos anima un poquito, ¿no? Seguramente que vosotros también hayáis estado bailando según lo estábamos escuchando aquí en el estudio, desde luego que sí. Y es que nos vamos a acercar a las fiestas patronales de dos pueblos de nuestra provincia, pero nuestra primera parada está en Fresno el Viejo, que comienzan sus fiestas patronales estos días. Ya han tenido actividades, pero es que hoy es el día grande en honor a San Agustín. Vamos a hablar con Luis Miguel Muñumer, alcalde de Fresno el Viejo. Muy buenos días, Luis Mi. Buenos días, Lidia. ¿Qué tal estamos? Muy bien. Pues mira, animadísima con esta charanga. Creo que me voy a ir a Fresno de fiesta. Pues sí, pues sí. Ahora mismo acaba de pasar por la puerta de mi casa. O sea que si te vienes para acá, podemos disfrutarla juntos. Genial, genial. Pues nada, a las 11 termino y me voy a Fresno. Esta tarde a taquines y por la mañana a Fresno. Bueno, es verdad que hoy es el día grande, es miércoles, es día 28, día de San Agustín y a puntito también de acercaros a esa misa y procesión en honor al patrón. Eso es. A las 12 y media tenemos la misa en honor a nuestro patrón San Agustín, la procesión y después un refresco para todo el pueblo en el Salón del Ayuntamiento. ¿Cuáles son las actividades principales de estos próximos días? Creo que hay mucha música y también los toros, ¿no? Pues sí, principalmente los toros y la música. Este año hemos apostado por cosas diferentes, como es hacer un tributo a Queen, de un grupo que se llama Bulsara, que viene de Barcelona, o el concierto de Alfonso Paíno. Bueno, tenemos actividades musicales y como no, pues lógicamente nuestros tradicionales encierro, tanto por las calles al estilo tradicional como por el campo a caballo. Bueno, para todos los gustos, pero muy importante los eventos taurinos, esos encierros tanto por el campo como por las calles, luego la suelta en vuestra plaza. ¿Hay alguna actividad más que esté enmarcada también en la Plaza de Toros, algo para las peñas, por ejemplo? Ayer tuvimos para las peñas lo que es la verbena taurina. La verbena taurina, hacemos una verbena con mucho color porque todas las peñas se disfrazan y mezclamos la música con las vacas, con los toros y con los disfraces de las peñas, con lo cual es un día muy bonito y que a la gente gusta muchísimo. ¿Qué importancia tienen las peñas en Fresno? Me imagino que cambian mucho las fiestas, el ritmo y su color. Claro, claro, yo creo que es todo. Las peñas al final, las peñas como tal es un grupo de gente y ese grupo de gente unida pues hace la fiesta aparte de mucho más colorida porque llevan sus trajes con mucho color, pero hacen eso, que la gente participe mucho en las fiestas y yo creo que es muy positivo. Y si vamos a ir por las noches, me imagino que va a haber música para disfrutar y pasárnoslo muy bien. Tenemos música no solo organizada por el ayuntamiento porque dentro del programa tenemos una sección muy importante que son los bares propones, en los cuales nos proponen cada uno de los bares de nuestro municipio en diferentes horas del día, pues actividades musicales con conciertos de flamenco o conciertos de música o rock. Bueno, tenemos un variado programa de música. En otras ocasiones va dedicado a la gente más mayor, en otras ocasiones a la gente joven para poder tener para todo el público. Ayer ya se coronó a las reinas y a los galanes de las fiestas de este año. ¿Qué tal fue el acto? Porque ya era como el inicio, ¿no? El pistoletazo de salida. Eso es pues un acto muy emotivo, muy bonito. Coronamos a nuestras reinas y galanes que son los quintos, que lo forman los quintos de este año y tuvimos nuestro pregón a cargo de Miguel Ángel Rodríguez que, bueno, pues nos dio una lección de historia sobre nuestro pueblo. Miguel Ángel Rodríguez recopiló muchísimas costumbres y tradiciones de nuestro pueblo y lo ha plasmado en un precioso libro. Y, bueno, pues nos dio a conocer datos muy importantes sobre eso, ¿no? Y yo creo que la gente disfrutó muchísimo tanto con la proclamación como con el pregón. Es importante, ¿no? Que las personas que también ponen su foco y su trabajo en cada municipio, bueno, pues luego que reciban una recompensa como esta y que los vecinos le den ese agradecimiento asistiendo a ese pregón por el trabajo de, por ejemplo, pues en este libro, en el caso de Miguel Ángel que me imagino que en Fresno ya lo tendréis casi todos los vecinos. Sí, por supuesto. Además, el que no lo tenga está puesto a la venta en la Casa de Cultura, o sea que lo puede adquirir todo el que quiera. Bueno, ¿qué expectativas tenéis, Luismi, para estas fiestas? Me imagino que principalmente que se desarrollen sin ningún altercado, ¿no? Que se mantenga todo como con respeto y luego ya disfrutar y mucho. Eso es lo que se trata, sobre todo que no pase nada con los toros, como decimos los alcaldes. Los alcaldes nos dan verdadero pánico el tema de que pueda pasar algo con los toros. Y que nada, pues que la gente que disfrute mucho, que se olvide del quehacer diario y que se dedique a eso, a la fiesta. ¿Y dónde? Pues aquí, en Fresno el Viejo, por supuesto. Una forma de terminar este verano. ¿Qué tal lo habéis pasado por Fresno? Pues bien, la verdad que muy bien. Ha sido un verano. Hemos tenido muchísima gente en el pueblo, un verano cargado de actividades y que, bueno, por la traca final son estas fiestas en honor a San Agustín. Es una buena forma de despedirse del verano. Los pueblos que los hayan tenido al principio, también es una buena forma de iniciar la época estival. Pero bueno, como traca final es importante. Hablando de tracas, ¿hay fuegos artificiales en Fresno? Sí, esta tarde, esta noche, vamos a las 12 de la noche. Tenemos primero el concierto de Alfonso Paíno, después los pueblos artificiales y terminamos con la orquesta Zabache. Bueno, pues mucha música, muchos eventos para los más pequeños, también para los mayores. Estos días en Fresno, que van a estar ya cargados de fiesta y de diversión. ¿Qué es lo importante? Que no pase nada con esos toros, que al final es lo que más tensión puede crear y que para todos los gustos hay actividades y que se acerquen todos a disfrutar y mucho de las fiestas en Fresno el Viejo. Pues, Luismi, te dejamos ponerte guapo para la misa y para la procesión. Disfruta de esa charanga que está en estos momentos por las calles de Fresno y de todos los eventos y los próximos días de estas fiestas patronales. Muchísimas gracias. Y estáis todos invitados, todos los vecinos de Valladolid y de la provincia están invitados a Fresno a las fiestas. Pues ahí iremos. Muchas gracias. Buenas fiestas. Bueno, y decíamos que por la mañana a las 11, cuando terminemos Vivo de Valladolid, nos vamos a ir hasta Fresno, vamos a disfrutar de esa charanga, también de la misa en honor a su patrón, pero es que por la tarde donde nos vamos a ir es a Taquines, porque también comienzan sus fiestas patronales, en este caso en honor a San Juan Bautista. Esta tarde a las 8 y media es el pregón, pistoletazo de salida de las fiestas y días de mucha diversión por delante. Nos acercamos hasta Taquines con su alcalde Héctor Arroyo. Héctor, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estáis? Pues muy bien, metidos en fiesta, la verdad, no te puedo decir otra cosa. Me imagino que vosotros en la Taquines también, ¿no?, preparando. Estamos ultimando los últimos detalles para, bueno, como bien decías, esta tarde a las 8 y media, pues bueno, dar el pistoletazo de salida a estos próximos 5 días de diversión, de toros, de orquestas, de charangas, de vermouth, bueno, pues de peñas, de jolgorio, pues lo que son unas fiestas de pueblo, unas fiestas de Taquines como toda la vida. Eso es, unas fiestas de pueblo que nos encanta disfrutar de ellas. Hoy comienzan todos los eventos. A las 8 y media ese pregón a cargo de Alfonso Hernández Martín por la noche. A las 11 y media, tributo de los aviones plateados y a continuación hay disco movida. Muchas más actividades por delante y enfocadas, me imagino, que también al disfrute de las peñas, ¿no? Porque, ¿cuál es la importancia que tienen en la localidad esos grupos de jóvenes que dan color a todas las actividades? Al final, yo para mí son o juegan, mejor dicho, un papel imprescindible en las fiestas, en este caso de San Juan, pero en cualquier celebración que tenemos durante el año. Al final, por muy bien que trabaje el ayuntamiento, por un programa festivo completo que se lleve a cabo, si las peñas, los vecinos, pues no participan y no salen a disfrutar de las fiestas, yo creo que el trabajo no sirve de nada. Solo se han encargado de dar color y de dar alegría a las fiestas y a las calles del municipio durante todos los días de las fiestas patronales. Muy importante esa participación. Es verdad que muchas de las actividades están enfocadas a los jóvenes, pero también me imagino que habrá algunas otras en el programa para los mayores, para los niños, para todas las edades. Al final, nosotros tenemos una base de un programa festivo de los últimos años que nos funciona muy bien. Tenemos toros, tenemos orquestas, tenemos discos movidas, cada cosa un poco enfocada a unos grupos de edad. Evidentemente, las discos movidas pueden estar más enfocadas a la gente más joven, las orquestas, la gente un poco más mayor, al final la música en directo y demás, a la gente le gusta. Y los toros, los toros yo creo que no tienen distinción de edad y también juegan un papel importante o imprescindible. En ataquines es un papel imprescindible el que juegan en las fiestas de ahora de agosto. Y bueno, pues sería impensable no contar con festejos taurinos en nuestro pueblo. Aparte de esos, por ejemplo, encierros urbanos o encierros por el campo, ¿también hay otro tipo de festejos taurinos como puede ser el Grand Prix? Exactamente. Nosotros llevamos en el ayuntamiento ya cinco años. Desde que nosotros estamos volvió la plaza de toros a nuestro pueblo y evidentemente hay que aprovechar esa plaza de toros haciendo festejos taurinos. Este año contamos con un concurso de cortes que será el viernes a las seis y media de la tarde. Por la noche, el mismo viernes, tenemos una verbena taurina con vaquillas y disco móvil después de un desfile de disfraces. Por lo tanto, todo el mundo que se disfrace terminará en la plaza de toros y bueno, pues entre vaca y vaca la gente baja a bailar y demás. Lo pasamos muy bien. Y como bien decías, luego el sábado, 31 a las seis y media de la tarde, tenemos el Grand Prix de Peñas. Al final creo que es importante también aprovechar el tirón de la plaza y organizar, mejor dicho, distintos festejos en la plaza de toros. Lo comentábamos hace unos minutos. Estábamos hablando con Luis Miguel Muñumer, alcalde de Fresno al Viejo, y decía que al final también este tipo de eventos crean un poco de tensión y responsabilidad porque estás pendiente de que no pase nada. Desde aquí es importante también un mensaje de que la gente actúe con responsabilidad, que tenga cuidado y cautela a la hora de participar en este tipo de festejos. Por supuesto. Los toros son... Todos sabemos lo que son los toros. Al mínimo descuido podemos tener un percance grave. Y aunque tenemos muy bien, muy bien, y insisto, muy bien atado el tema de seguros, médicos y demás, estamos muy por encima, por lo menos en mi caso, o en el caso de Ataquines, muy por encima de lo que pide la ley de festejos taurinos. Hablamos de una RC, la ley te pide 150.000 euros, yo tengo 900.000, y la asistencia de sanidad limitada es la que yo contrato, y la ley te pide 1.700 euros. Por lo tanto, por eso digo que estamos muy por encima de los mínimos que marca la ley, pero con los participantes ahí no tenemos margen de maniobra. Cada uno decide si participa o no participa en cualquier festejo taurino, y por supuesto, pedimos responsabilidad y mucha cautela para evitar un mal mayor. Mucha responsabilidad durante todas las fiestas, pero también muchas ganas de disfrutar. Ir con ellas bien cargadas, con ganas de bailar, porque hay mucha música. Hablábamos de ese tributo, pero también hay una orquesta mañana por la noche, hay una macro disco móvil el viernes, y también el sábado. Hay la macro discoteca Escarlata, que es probable que se os llene el pueblo, ¿eh? Sí, es muy probable que se llene el pueblo. Además, esta macro viene después de un encierro nocturno. Todos sabemos el tirón de los toros, y bueno, pues el año pasado la gente más joven demandaba este macro disco. Bueno, pues nosotros rápidamente nos pusimos a trabajar, contactamos con ellos, lo contratamos, y ojalá, pues bueno, pues podamos tener el sábado ataquines hasta la bandera. Estas fiestas llegan al final del verano, una forma de terminar estas semanas, una traca final. ¿Cómo se ha desarrollado en Ataquines, Héctor? ¿Qué tal habéis pasado estos meses? Bueno, pues como bien dices, es el colofón a un verano lleno de actividades. Hemos tenido una escuela de verano, ya llevamos varios años con esta escuela de verano, que los niños separados por grupos de edad, pues todas las semanas, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, bueno, pues hacen actividades con los técnicos que tenemos contratados. Hemos tenido más de 50 niños apuntados, y ya durante todo el mes de agosto hemos tenido los tradicionales campeonatos deportivos, fútbol, baloncesto, pádel, voleibol. Al final, pues han sido muchísimas las personas que han participado en estos eventos. El pasado lunes por la tarde teníamos una marcha carrera que venimos realizando todos los años y después hacemos la entrega de premios de todos estos campeonatos que decíamos. Al final, bueno, pues creo que tenemos un calendario de actividades estivales bastante completo, bastante importante. Viene incluso gente de otros municipios a participar y a pasar el verano con nosotros. Así que la verdad es que, bueno, pues lo que me decía, un calendario muy completo y el colofón son las fiestas de San Juan que, bueno, pues vayan tan bien como han ido todas las actividades de este verano. Seguro que sí. Seguro que vais a disfrutar mucho de este programa y de todas esas actividades que habéis pensado para que se vivan y se pase muy, muy bien en Ataquines. Me imagino que estamos todos invitados. Hombre, por supuesto, al final nosotros, todo el que viene a visitarnos a Ataquines en cualquiera de las actividades que llevamos a cabo durante el año, pues lo tratamos como uno más y todos los que vienen repiten. Eso, vamos, eso lo podemos comprobar con cualquier persona que nos visita y por supuesto que estáis todos invitados a pasar cualquier día de la fiesta con nosotros, al que le guste la música, al que le gusten los festejos, a los toros, a las maquillas. Bueno, pues como decía, tenemos un programa de fiestas muy, muy completo y que creo que, bueno, pues es para el disfrute de todas las edades. Pues nada, esa invitación queda sobre la mesa para todos los oyentes de Viverradio Valladolid. Intentaremos pasarnos por Ataquines para disfrutar de alguna de todas ellas. Muchísimas gracias Héctor, que paséis unos muy buenos días en Ataquines. Muchas gracias a vosotros. Gracias, buena mañana. Ataquines para disfrutar de todas las edades de Viverradio Valladolid. En el ritmo de charanga nos vamos a ir unos minutitos a publicidad, pero vamos a volver porque para los más pequeños que se quieran poner manos a la masa y que, oye, tengan ahí su pequeña afición por la pastelería, durante hoy y mañana se van a poder acercar a un taller gratuito en el Centro Comercial Valsur. Así que estad muy atentos y aprovecho que estáis ahí bailando al ritmo de la charanga para recordaros que también están a punto de comenzar las fiestas patronales en Valladolid. La Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo. Vamos a tener una programación especial. A partir del viernes, desde las 11 y hasta las 2 de la tarde, os vamos a acompañar durante todos los días de las fiestas de Valladolid con unos programas especiales repasando todas las actividades y además estaremos en la calle. Así que te podrás acercar a conocernos en el set de Vive Radio Valladolid. De momento, vamos a continuar aquí en esta mañana de miércoles hasta las 11 de la mañana. Vive Radio Valladolid en el 99.9 de tu FM. Comienza la cuenta atrás para la final de Vive Estival, el festival de música emergente de Vive Radio. El 2 de septiembre te esperamos en la playa de las Moreras a partir de las 6 de la tarde para apoyar a nuestros vallisoletanos, Ander Wallace, que compartirán escenario con Catarsis, Vacaciones Permanentes, Non Grata, Lucía Gonzalo, Upper Lips, Los Mejías, Chedar y Neike Deva. ¿Estáis listos para el Vive Estival? Entrada libre, más de 5 horas de música en directo, regalos y mucho más. La música emergente de Castilla y León suena en Vive Estival. Patrocinado por Renault Basa Arroyo, Caja Rural Zamora, Universidad de Valladolid a través del Centro de Buendía, Ajupareva, Denominación de Origen Cigales y Universidad Europea Miguel de Cervantes. Y con la colaboración del Ayuntamiento de Valladolid. La mejor feria taurina de la temporada en la Plaza de Toros de Valladolid. Con Morante de la Puebla, Roca Rey, Enrique Ponce en su año de despedida de los ruedos, Emilio de Justo ante 6 toros de Victorino Martín y mucho más. Compra ya los abonos con un 20% de descuento en las taquillas de la Plaza de Toros y en tauroemoción.com. Recuerda, La mejor feria taurina este año en la Plaza de Toros de Valladolid. Comienza la cuenta atrás para la final de Vive Estival, el festival de música emergente de Vive Radio. El 2 de septiembre te esperamos en la playa de las Moreras a partir de las 6 de la tarde para apoyar a nuestros vallisoletanos, Ander Wallace, que compartirán escenario con Catarsis, Vacaciones Permanentes, Non Grata, Lucía Gonzalo, Upperlips, Los Mejías, Chedar y Naked Eva. ¿Estáis listos para el Vive Estival? Entrada libre, más de 5 horas de música en directo, regalos y mucho más. La música emergente de Castilla y León suena en Vive Estival. Patrocinado por Renault Basa Arroyo, Caja Rural Zamora, Universidad de Valladolid a través del Centro de Buendía, Ajupareva, Denominación de Origen Cigales y Universidad Europea Miguel de Cervantes. Y con la colaboración del Ayuntamiento de Valladolid. Una vieja zona de vinos, una pequeña denominación de origen. Un viñedo con mucho potencial. Unos tintos únicos. Unos rosados grandes. Cigales. La rosa del Duero a orillas del Pisuerga. Celébralo con Cigales. En momentos difíciles, Cementerio Jardín Parque El Salvador proporciona la tranquilidad de dar a su ser querido un lugar para el descanso eterno. Antícipse a estos duros momentos y adquiera unidades de enterramiento familiares con un ahorro de hasta el 30%. Información en calle Angustias 34. Parque El Salvador. Hacemos sencillo lo más difícil. Un año más, el Teatro Cervantes es un punto imprescindible en estas fiestas. Teatro familiar con Bella y Bestia Son y con Que llueva, que llueva. Comedia con Marujonas y Pequeñas Historias de Ciudad. Música con Sonia Fausto y sus boleros. Y con Aguadulce, con Habaneras para ti. Cabaret con Lady Veneno en Nonfire. Zarzuela con La Corte del Faraón, con Malena Gracia y Nuestro Flamenco. De Ferias con Silvia Verdugo, Eladio Vegas y Francisco Herrera como artista invitado. Ven al Cervantes, te esperamos y ¡felices fiestas! Durante las fiestas de Valladolid y a través de los sabores y el ambiente festivo, las casetas regionales te transportarán a esas vacaciones que tuviste, a las tardes con amigos, a tu infancia, despertando tus sentidos con la gastronomía más típica de cada región española o provincia de Castilla y León. Al mediodía, por la tarde o por la noche, podrás visitar las casetas regionales de toda la vida en el aparcamiento del Estadio José Zorrilla. Cualquier momento será bueno para saborear las tapas, platos y bebidas más representativos y auténticos de nuestro país sin salir de Valladolid. Vive Valladolid. Vive Valladolid. Con India Veiga. Antes de que los más pequeños empiecen el cole, todavía pueden disfrutar de diferentes actividades. Les quedan poquitos días, pero para poner el remate final, en este caso podemos poner la guinda final, porque vamos a hablar de un taller de pastelería, se pueden acercar durante la mañana de hoy, a partir de las once y media. Así que sería en nada, en un ratito, hasta y mañana también, para disfrutar de un taller y convertirse en pasteleros durante un ratito y además de la mano de una profesional como es Natalia Rodríguez, más conocida como soy, barra baja, barra baja, pastel. Muy buenos días, Natalia. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, pueden ser nuestros niños pasteleros por un ratito, ¿verdad? Claro que sí, sí. Van a aprender ese ratito y estoy segura que luego van a ser pasteleros muchos ratitos en su casa. Eso está bien, porque entretiene mucho. Sí, sí, les va a picar el gusanillo porque son recetas muy sencillitas y seguro que lo van a querer repetir ahí con sus papis. Bueno, durante el mes de julio han pasado por este taller que se desarrolla en Valsur más de 300 niños y han disfrutado de esta experiencia. Para aquellos que todavía no lo hayan hecho, como decíamos, queda la oportunidad de hoy y de mañana. ¿Y qué podéis hacer? No sé si hay una edad. Cuéntanos cuáles son las actividades que hacéis porque durante una hora estos niños son vuestros. Sí, pues más o menos la edad va entre los 5 y los 11 años, pero sí que es verdad que estamos metiendo a más peques que tengan tres añitos porque también enganchamos a algún papi más y alguna mami y se lo van a pasar súper bien porque estamos para ayudarles, o sea que sin ningún problema van a saber hacer todas las actividades que en este caso estamos haciendo helados. En julio, en los talleres de julio, hicimos unas macetitas y ahora pues vamos a terminar de preparar los helados para lo que queda de verano y en los siguientes talleres pues ya se irá viendo. Ya se irá viendo, bueno, poco a poco adaptados a la época del año, ¿no? Eso es, sí, sí. Seguramente pues de cara a Halloween tendremos alguna cosita así también divertida para los peques. ¿Hay alguna edad recomendada para asistir a estos talleres? Pues a ver, cuando mejor se lo van a pasar es cuando tienen entre 6 y 8 años porque ya comprenden las cosas, tienen mucha motricidad en sus manos, saben lo que están haciendo, pero ya te digo que nos adaptamos a cualquier edad y se lo van a pasar genial. Igualmente, aunque sean más peques y más mayores porque últimamente estamos teniendo algunos papis aventureros, pasteleros y se lo están pasando casi mejor que los niños. Que también meten mano, ¿no? Sí, 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 sin ningún problema. Hombre, es que yo te digo una cosa, yo también iría, ¿eh? Lo único que tengo que estar bastante atenta porque se quieren comer los ingredientes. Más los padres que los niños. Eso te iba a decir, que quién se les querían comer, los niños de 6 años o los padres. Bueno, estamos hablando de un taller que es totalmente gratuito. Sí, eso es. Es todo por parte de Balsur nos dejan el espacio y ellos son los que financian este taller y es gratuito pues para todos los peques que se apunten a través de la aplicación, ¿vale? Si algún peque no puede venir, por favor, rogamos que cancele la plaza para que pueda acceder otro peque. Vale, o sea, ¿nos descargamos la aplicación de Balsur? Sí, eso es. Os tenéis que registrar y una vez que os hayáis registrado ya van a aparecer vuestros datos y en un apartado de la aplicación que es en el apartado de menú reservas. Ahí podéis reservar los talleres el día y la hora que queráis y cuando vengáis al taller nosotros os vamos a pasar el código QR que se ha generado con esa aplicación para que quede registrado el peque. Bueno, pues todavía tenemos unos minutitos, un ratito para bajarnos esa aplicación, registrarnos para asistir al taller de las once y media y si no, bueno, pues ya lo dejamos para mañana también a la misma hora para disfrutar de este rato de pastelería los más pequeños principalmente. Ya luego los papis que se acerquen pero que miren de lejos. ¿Qué tal se portan los niños? Pues se portan muy bien porque como es un ratito la verdad no les da tiempo a cogerme las sobaqueras, las cosas claras. Pero bueno, nada, se portan muy bien y tenemos además bastantes peques que repiten los talleres y muchas caras conocidas así que eso me gusta porque es que se lo han pasado bien y quieren volver a repetir y al final son cosas sencillas que ellos se van a manchar, van a probar y se van a divertir. Entonces se portan muy bien. Sobre todo es una muy buena experiencia acercar a los niños a la cocina, a la repostería y además se divierten, aprenden. Bueno, pues muy educativo actividades como esta. Como decía Natalia, bueno, eres vallisoletana, Natalia Rodríguez, pero sobre todo te podemos encontrar en redes sociales como arroba soy barra baja barra baja paste. Para aquellos que te sigan en Instagram o que vayan a hacerlo a partir de este minuto, a partir de ya, ¿qué van a encontrar en tu perfil? Y bueno, ¿cuál es tu actividad en el día a día? Pues lo que van a encontrar en el perfil son recetas súper sencillitas y rápidas y recetas a lo mejor un poquito más complicadas, pero las explico de forma muy fácil para que lo puedan hacer en casa y que triunfen si son unos anfitriones de una comida o una cena. Y bueno, cualquier duda, cualquier cosa, a todo el mundo que me sigue a través de los cursos y demás, siempre les digo que me pueden escribir cualquier duda que tengan al respecto de pastelería en general, aunque sea alguna receta que hagan ellos en su casa, que ahí estaré para ayudarles en todo lo que sepa y mis conocimientos den. Bueno, estoy viendo ahora mismo tu perfil. A esta hora de la mañana, pues una pastita de té, una palmerita, un algo así que me entraba perfectamente. si tenéis hambre, no os recomiendo entrar exactamente ahora porque es lo mejor. Pero bueno, sí que os recomiendo que entréis a seguirla en sus redes porque tiene toda una pinta exquisita. Hablabas de más talleres porque aparte de este al que podemos asistir en Balsur hasta mañana, sí que impartes otros talleres a lo largo del año, ¿no? Sí, voy publicando todo en redes sociales, de todos los talleres que voy dando. Voy a diferentes escuelitas de aquí de Valladolid, a ayuntamientos dentro de Valladolid y fuera de Valladolid. Por ejemplo, este verano hemos estado en San Martín de Valvení, que es un pueblecito muy pequeño de aquí de Valladolid, en el que, bueno, darles las gracias desde aquí al ayuntamiento porque siempre me han abierto las puertas desde el minuto uno que yo empecé dando clase. Así que muy agradecida. También hemos estado en Villastrigo del Páramo, que es un pueblecito de León y me han atendido también súper bien. aparte de todos los talleres de Balsur y, bueno, ya te digo, diferentes escuelas de aquí de Valladolid y vamos promocionando pues diferentes talleres a lo largo del año. Sobre todo, ¿estás enfocada al público infantil? No, también doy talleres para adultos. Lo que pasa es que últimamente sí que es verdad que el público más agradecido y que tiene mayor acogida son los niños, la verdad. Porque ahora en verano hay muchos peques que no se han podido ir de vacaciones o los papás están trabajando y al final ese ratito que sean para ellos. Pero vamos, que nos enfocamos en general en la docencia. Bueno, pues es una muy buena opción conocer estas recetas a través de tus redes sociales y tenemos también la oportunidad de asistir a alguno de estos cursos pues aprovecharla porque seguro que vamos a aprender mucho y pasar un buen rato, ¿no? Pues sí, sí. Ya os digo que si estáis interesados tanto para adultos como para niños pues eso, lo voy poniendo todo en mis redes sociales y el rato de diversión está asegurado, eso seguro. Pues arroba soy barra baja barra baja paste para seguir a Natalia en redes sociales y un recordatorio a todos los papás, tíos o que tengáis cerca algún niño que le gustaría participar en estos talleres de pastelería durante la mañana de hoy o mañana en Balsur además donde se ubica en la chismería, ¿no? Eso, desde la zona nueva en la chismería además tenemos una cristalera con unas vistas súper bonitas y ahí tenemos un buen sitio para estar todos tranquilos y a gusto. Pues nos acercamos a la chismería de Balsur para disfrutar de este taller y de estos pasteles que seguro que van a acabar, bueno, los niños van a hacer helados pero todos los que hagamos con tus recetas tienen una pinta estupenda. Natalia, muchísimas gracias por atendernos en Vive Valladolid y a seguir con las manos en la masa. Muchísimas gracias. Gracias, que se dé bien el taller de hoy, que se portan bien los papás. Gracias, ahí ya vamos. Gracias, buena mañana. hasta luego. Estamos a unos segunditos de llegar a las 11 de la mañana así que terminamos este Vive Valladolid de miércoles. Mañana volvemos a partir de las 9 y recordad que a partir del viernes de 11 a 2 mucha fiesta aquí en Vive Valladolid que vamos a vivir la Feria de Fiestas de la Virgen de San Lorenzo a tope y con vosotros. Que paséis un buen miércoles, un buen día, cuidaos y a vivir. ¡Gracias!